¿Cuál es el mejor Seat León Sports Tourer para comprar por la mayoría de los españoles? Yo diría que la mejor versión para comprar es el ETSI de 110 caballos porque tiene etiqueta eco o el 2.0 TDI de 115 caballos porque es suficiente para viajar, cargado y demás. Descartaría la versión TGI principalmente si no tienes una gasolinera donde vendan gas natural comprimido cerca, aparte de que cuesta 34.000 euros. Lo elegiría con acabado Style y me gastaría algo de dinero en opciones y si buscas algo de tacto deportivo pues tienes también el acabado FR.